Pero me quedo en Chiapas porque el Inegi publicó esta mañana la encuesta nacional de seguridad pública urbana y reveló que dos de las seis ciudades donde sus habitantes se sienten más inseguros están en ese mismo estado, en Chiapas. En primer lugar, Tapachula, donde 91.9% de sus habitantes se siente inseguro. Y en sexto lugar, Tuxtla, con el 85.9%. Mire, por favor, a detalle lo que reveló la encuesta. Casi seis de cada diez mexicanos dicen sentirse inseguros en la ciudad en la que viven. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, publicada esta mañana. Durante el tercer trimestre de 2024, la percepción de inseguridad bajó ligeramente, de 59.4% a 58.6%. Por primera vez desde 2020, Fresnillo dejó de ser la ciudad con mayor percepción de inseguridad, aunque se mantiene en el top seis. Ahora la lista la encabeza Tapachula. Le siguen a Ucalpan, Fresnillo, Ecatepec, Irapuato y Tuxtla Gutiérrez. Durante el segundo trimestre del año, cuatro ciudades aumentaron considerablemente su percepción de inseguridad. La ciudad con mayor aumento es Culiacán, que en tres meses aumentó 11 puntos. Le sigue Mexicali y las dos únicas ciudades de Chiapas que se incluyen en esta encuesta, Tuxtla y Tapachula. En contraste, las ciudades donde sus habitantes se sienten menos inseguros son San Pedro Garza García, la Alcaldía Benito Juárez, Tampico, Piedras Negras, Puerto Vallarta y Saltillo. 52% de los hombres dijo sentirse inseguro, pero entre mujeres la cifra es más alta, 64%. Es lo peligroso de ser mujer en México.